La historia que estoy a punto de contar es la más compleja de todo el lugar, pues... Ah, no, 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 corte, 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 corte. Hoy nos toca hablar del infierno de Dota 2, ¿no? Ah, su madre. ¿Tienen idea de cuánta información falta para saber más de ese lugar? ¿Por qué Valve? ¿Por qué cuentas las cosas a medias? ¿Por qué la pones difícil? Ah, su madre. Y este tema en realidad es tan complejo de explicar que esta vez no lo voy a hacer con rimas bonitas ni con el estilo que siempre lo hago, ¿ya? Porque falta información, faltan muchas cosas, así que vamos a hacerlo de forma simple, de forma concreta. ¡Vamos a empezar! Anteriormente les hablamos de los 7 planos que existen dentro del universo de Dota. Si no viste ese capítulo, puedes verlo aquí arriba, que fue el tercer capítulo. De forma opuesta, el infierno también tiene 7 territorios que vamos a explorar hoy y trataremos de darle el mayor sentido posible con la poca, mediana información que tenemos con los diálogos de los héroes, algunas cositas de Dota Underlords. Vamos a mezclarlo todo para que tenga el mayor sentido posible. Debo dejar en claro que no profundizaremos mucho en la historia de los héroes que tengan relación con este sitio, no vamos a hablar tanto de los héroes, sino vamos a entender cómo está conformado este lugar de cierta manera. El infierno de Dota 2 está basado en los 7 pecados capitales, y no, no me refiero a estos pecados capitales, tampoco a estos pecados capitales, sino a un concepto creado por el papa Gregorio Magno en tiempos antiguos del cristianismo. Antes de llegar al infierno hay dos lugares de los que hablaremos primero. Está el subsuelo, debajo de los volcanes dormidos y la tierra se encuentra la ciudad de piedra de Asilor, el dominio de Brogros, el señor del subsuelo o más conocido como Underlord. Así es, ese héroe de cuatro patas que conoces es Emel, quien junto a su horda abismal busca conquistar todos los mundos superiores conocidos. Y acá hay algo raro, porque a pesar de que Brogros no es un demonio, muchos héroes lo dicen dentro del juego, tiene muy buenas relaciones con ellos y forma parte de la sociedad del inframundo. De hecho, es alguien bastante fuerte en la corte de Ristul, una entidad que conoceremos después. El otro lugar es uno que tienes que cruzar antes de llegar al infierno, el laberinto angosto, un sistema por el que toda persona que muere debe cruzar para ver si con su destreza va a llegar a la luz o va a llegar a la oscuridad. El laberinto también sirve de entretenimiento para los demonios del infierno, quienes pueden ver todo el espectáculo desde las gradas. El lugar tiene una estructura compleja, está lleno de muros con picos, trampas y guardianes poderosos como Razor y las gárgolas de Necronic, o sea, el Visage. En algún punto de este laberinto está ubicado el libro de los muertos, un cuaderno que tiene los nombres de todas las criaturas mortales y su fecha de deceso, es decir, cuándo van a morir. El primer infierno es la representación de la pereza, donde viven los demonios más débiles y flojitos de todos. La mayoría de estas criaturas carece de personalidad y también pueden ser invocadas para la batalla mediante conjuros de un hechicero poderoso, como los golems del Warlock. El único demonio conocido de este lugar es Eshok, un demonio que le regaló unas poderosas cuchillas que terminan controlando a Stickweer, el Bloodseeker, llegando a transformar su personalidad y su cara por completo. Ya cuando veamos la historia del Bloodseeker sabrán más detalles de esta aventura. El segundo infierno representa la lujuria. Aquí viven demonios menores como Sucubos o Incubos, como la Queen of Pain o su hermano Vícor, quienes no pueden moverse con libertad hacia otros planos. Sin embargo, pueden ser invocados a través de un conjuro o los sueños de alguien lo suficientemente necesitado. El tercer infierno es la representación de la Gula, lugar en el que reside uno de los señores demonios del infierno, Shadowfint, el recolector de almas. Aparentemente en el infierno existen jerarquías también, así como en los tiempos medievales acá habían señores, lores y esas cosas, en el infierno también se maneja así. En este lugar también está la corte de Ristul, que es una especie de tribunal que concede favores a quien lo necesite a cambio de un alto costo. Ya conoceremos un poquito más de la corte de Ristul cuando nos toca ver la historia de determinados héroes que forman parte de ella. El cuarto infierno representa la envidia, el pecado condenable incluso entre demonios, y por eso está representado por Foulfield, la prisión del infierno, un lugar que existe para condenar a seres tan malvados que hasta su maldad es desaprobada por los demonios. Sí, así de mal, así de mal, así de mal lo tienes que ser. En este lugar justamente encerraron a Terrorblade, el demonio temido entre demonios, que había roto todas las reglas de los siete infiernos. Foulfield es descrito como un lugar lleno de espejos, es una prisión llena de espejos donde vas a ver reflejadas las peores versiones de ti mismo, y te van a atormentar por toda la eternidad. O sea, en esa prisión, su castigo, es que tú mismo te vas a castigar a ti mismo, con tu versión más tóxica, más cochina, la que flamea a la gente en los rotas, esa versión es a la que te vas a enfrentar por el resto de tu vida. Pero el Terrorblade fue tan pero tan malo que logró dominar a esa forma y escapa de Foulfield. Ya cuando veamos al TV vamos a saber un poquito más de su historia y cómo escapó de este lugar exactamente. El quinto infierno representa el orgullo, y el lugar donde el fuego se convierte en magma, una masa que se usa para forjar armaduras y armas de todos los guerreros del infierno. Se sabe que en este lugar existe un maestro forjador llamado Obsidian, quien es el que creó la Demon Edge, este ítem de 2400 que usas para comprarte el Monkey King Bar o el Dedal. Las múltiples armaduras y espadas de Doom también son forjadas aquí, así como las armas que llegaron a manos humanas, como las espadas de Vod Domosh. El sexto infierno representa la Ira, un mundo de fuego gigantesco que es el último baluarte previo a la estancia final. Aquí residen las entidades demoníacas como Maraxiform, un demonio al que le gustaba subir a tierra a comer almas, hasta que se enfrentó a Klinks, un habilidoso arquero que logró derrotarlo. Con su último aliento, Maraxiform logra maldecir al arquero, condenándolo a arder por toda la eternidad. Y así llegamos al final, el séptimo nivel del infierno, donde está el jefe de jefes, el señor de señores, Lucifer, también conocido como Doom, sí, sí, el nombre de Doom es Lucifer, oficialmente así se llama. Antes él era uno de los generales más fuertes de la luz, no especifican un tema celestial o algo de Dios, no, solamente dicen que era un general de la luz. Pero debido a que no era muy obediente que digamos, le despojaron de sus alas y fue desterrado hacia el suelo con tanta fuerza que llegó al mismísimo infierno. Es decir que el infierno ya existía antes de la llegada de Lucifer. Doom es el único personaje, el único ente del infierno que se puede mover por todos los pisos con total libertad. Nadie más puede. Así que Doom, lleno de tanta ira, tanta hambre, tanto poder, no solamente se convierte en un demonio al llegar al infierno, sino que se convierte en el máximo gobernante de los siete infiernos y reside en este piso, en lo más profundo del lugar, tratando de mantener el orden que debe tener dicha sociedad. Y bueno gente, esto es todo por hoy respecto a los siete lugares del infierno. De todas maneras probablemente Valve vaya a ampliar el lore, que bueno, gracias a la llegada de Dragon's Blood, la nueva serie. Por ahí hay un frame en específico en el que sale un dragón, creo que es un dragón, o quizás es alguien del inframundo, no estoy seguro, pero sale así con este color verde, que usualmente es el color del subsuelo, en este caso del mundo del Underlord. Igual en el título de la serie dice que el Raon Knight junto con Mirana y todos los demás van a tener cierta relación con dioses y demonios. Entonces, de alguna manera creo que varios planos van a estar involucrados en el lore de esta serie, así que solamente es cosa de esperar y dar gracias. Gracias Valve porque por fin nos vas a dar más información respecto a un universo tan divertido que tienes, pero que es tan difícil de descifrar, porque hay que estar viendo diálogo por diálogo, leer el lore de los ítems, buscar cada cosita y con eso armar una especie de rompecabezas para entenderlo todo de la mejor forma posible. En fin, aquí los dejamos. Espero que les haya gustado este episodio complicadísimo de explicar y un poco especial. Gracias a todos los que nos ven siempre en YouTube y en Facebook y esperamos verlos en un próximo video. Chau chau.